¡Sí! ¡Original! ¡Selecta! ¡Ja ja! ¡Rajashua! ¡Nadidabble! ¡Jajú! ¡Selecta Sky! ¡Jijí! Ellos creían que podían conmilla ya, pero van mal, 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 pero van mal hoy Creían que podían conmilla ya, pero van mal, pero van mal hoy Creían que podían continuar matando, destruyendo toda la humanidad Plantando animal y no plantando vegetal, solo contaminando el gobierno natural Hoy lo quitamos, camino enderezamos, con politruco y farsante nunca más tratamos La razón utilizamos, la conciencia que citamos Hoy Babilonia te llegó tu tiempo, y voy pensando en este tiempo Voy meditando con los verdaderos en Zincín, pensando en el sendero Voy pensando en el sendero, voy pensando en el sendero Hoy ni la voy, vamos construyendo una nación Siguiendo, caminando, mira, junto con el león Pues la verdad, por tanto tiempo ha sido juzgada Mente de mi gente, he sido utilizada Por eso utilizo, mira, mi lengua como espada Para romper la batirrom, las ataduras Gente en la calle, ignorante en penumbras Que esto unido, mancha, nada no derrumba Hoy traigo con mi llamarada Esperando gran rugido, con la mente elevada Hoy traigo mi llamarada Esperando gran rugido, con la mente elevada Nos tachan de ignorante, creen que no sabemos nada Pero salen corriendo cuando prendemos la... Nos tachan de ignorante, creen que no sabemos nada Pero salen corriendo cuando... Iborrables son los momentos Cuando por la cocaína vemos cada día muertos tantos niños Sin alimento, man, man Ya no les importa que ellos inhalen Buscando la manera de sentar el fundamento Y a mi profecía siempre es darle cumplimiento Vamos en el barrio con los ojos bien abiertos No creo en el Vaticano Se tira cuenta atento Hay que estar con las de cemento Y de maldad hoy A Babilonia desenmascarar Man, man, man Siempre se está mirando a través del gran... Fra, 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 fra Ey, yes O a través del gran... Fra, 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 fra Ey, yeah Select the sky Y nadie control Listen Hoy creían que podían conmilla Pero van mal, 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 mal Pero van mal, 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 mal Ellos creían que podían conmilla Pero van mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, mal, mal Si pasa que...